Ah, otra vez usted, que pereza, no me siga llamando, que pereza Ella se fue, por causa de lo que le hice yo Como un caballero no me comporté Lastimé de nuevo su corazón y ya no la encontré Ella se fue, por causa de lo que le hice yo Como un caballero no me comporté Lastimé de nuevo su corazón y ya no la encontré ¿Dónde estará? No tengo ni idea Solo sé que se marchó y no sé si un día la vea Luché con la razón pero me ganó la pelea La tristeza me acompaña donde sea ¿Quién no ha sufrido? Yo, por amores Quien no es mío entiende sus propios errores Sé que me proté como el peor de los peores Ahora mi vida es aburrida y sin colores Esto es muy duro, mi mundo está oscuro Siento que no puedo más incierto en mi futuro Se me cayó el muro y un sentimiento oscuro Lo vuelvo a dañar por mi madre, yo lo juro Ella se fue, por causa de lo que le hice yo Como un caballero no me comporté Lastimé de nuevo su corazón y ya no la encontré Ella se fue, por causa de lo que le hice yo Como un caballero no me comporté Lastimé de nuevo su corazón y ya no la encontré Tu te fuiste como la brisa tu fragancia en mi camisa El recuerdo de tu foto que yo tengo en tu sonrisa Tu te acuerdas las promesas que por siempre te amaría Y que haría lo imposible por cuidarte toda la vida Sospechoso de homicidio en primer grado al corazón Malos tratos son los juicios, condenan la relación Prometí llevarte al infinito y más allá Mi compañía tiene nombre, ahora se llama Soledad Tu me acusas, yo te acuso de todo lo que ha pasado A pesar de todo, yo sigo enamorado En el libro de la vida está escrito tu nombre Y con él la maldición la compañía de este hombre Seguimos haciendo palos Señoras y señores con ustedes John K Yo el Ancestro Nosotros es que le metemos tiempo a esto bro Estribos Producciones Andamos con Izea Dímelo Sector 1 Record Y el Ancestro Dímelo Tyson Loco por la música Y yo con el beat Jajajajajaja Jajajajajaja John K Me conoce Robert Ortiz Imparable ¡Suscríbete al canal!